Si una cara tiene la pasión, esta se sintetiza en los ya legendarios encuentros entre el Boca Juniors y el River Plate de Argentina. Buenos Aires vive de nueva cuenta una etapa de ebullición por este clásico del balompié, que ahora tiene el ingrediente adicional de que es en la final de la Copa Libertadores de América el máximo torneo de fútbol en el continente. El encuentro de este sábado 24 atrae la atención no solo de los seguidores del Boca y del River, sino de toda la población argentina, al grado de que las conversaciones y discusiones opacan la reunión del Grupo de los 20, que tendrá lugar en Buenos Aires dentro de una semana. La rivalidad histórica entre ceneices y millonarios se refleja con toda claridad en sus cuarteles, el legendario Barrio de la Boca y el Estadio del River en la elegante zona de Palermo. El primer encuentro en disputa por la Copa Libertadores terminó empatado a dos goles. El segundo y decisivo se efectuará en la cancha del River, pero, de acuerdo con los seguidores de los dos equipos, no hay un claro favorito. En los encuentros anteriores de Copa Libertadores, Boca Juniors ha tenido 10 triunfos contra 7 de River y 8 empates. El triunfador de esta edición irá en diciembre al Campeonato Mundial de Clubes que tendrá lugar en Japón y en el que participará también el Real Madrid, representando a Europa, y el Guadalajara de México, representando a la zona de Norteamérica y el Caribe. Pero por lo pronto, los aficionados de los dos históricos equipos argentinos viven con máxima intensidad este nuevo choque entre Boca y River. Con información e imágenes de Alejandro Ramos Esquivel, Notimex.